Buenos días, estamos con Jaime Buxo, director general comercial de Barceló Hoteles. Antes de nada, Jaime, muchas gracias por asistir a Think Travel como tercer año, yo creo, consecutivo ya. Sí, muchas gracias. Siempre es un placer aceptar vuestra invitación y realmente la organización es magnífica y creo que sales con muchas ideas nuevas de este foro. Queríamos empezar sobre todo preguntándote desde el punto de vista de los proveedores. ¿Cómo deben competir actualmente en el mercado los proveedores? Bien, yo creo que como hemos hablado en la ponencia que hemos tratado hace unos minutos, que el modelo de distribución ha cambiado sustancialmente con la aparición de Internet. Esto facilita a los proveedores poder ofrecer su producto directamente al consumidor, al cliente final. Creo que esto hace que cambien las leyes y los modelos de distribución. Por lo tanto, número uno, es la exigencia de ofrecer el producto al consumidor. Creo que ya no tiene que haber ningún proveedor que no lo haga y que no se lo exija. Y luego, lo segundo, es crear un modelo que sea coherente con tu producto a través de todos los distribuidores para que realmente también todo el mundo tenga su lugar en la cadena de distribución. Por tanto, ¿es rentable entonces la venta online para los proveedores actualmente? Sí, sí, sin lugar a dudas. Evidentemente, lo es porque es el canal más corto, en el cual el cliente tiene un acceso a poder reservar, en el caso nuestro de Barceló, los hoteles. Por lo tanto, sí es rentable. Lo que creo es que no debemos entrar en discusiones de si es sustitutivo o no. Yo creo que en la mayoría del producto hotelero la distribución es global y multicanal. Y repito, creo que hay que tomarlo ya como normalidad de que el hotel tenga su canal propio y luego colabore de una manera intensa y como socios con otros distribuidores para hacer llegar también ese producto al consumidor y que sea el consumidor que elija al final cuál es el canal que quiere reservar. Ya luego, desde el punto de vista de Barceló, ¿qué papel están jugando las nuevas tecnologías dentro de la propia cadena Barceló Hoteles? ¿Y qué papel están jugando también las nuevas tecnologías dentro de lo que es el sector turístico en general? Bueno, lo venimos de decir. Yo creo que el impacto en turismo y en hoteles ha sido muy alto. Fundamentalmente, el tema de Internet. Yo creo que vosotros manejáis más estadísticas que las nuestras y el sector turismo es uno de los que tiene el índice de uso y de compra más alto. Por lo tanto, yo creo que ha cambiado completamente el modelo de distribución, como venía diciendo. Últimamente, además, ahora, con la aparición de las redes sociales y la transparencia que se ofrece al consumidor para poder informarse y luego reservar cualquier hotel, hace que tengamos que incorporarlos a nuestro día a día y a nuestra gestión. No podemos darle la espalda. Y hay que, como he dicho, integrarlas y saberlas gestionar y saberlas incorporar a esa gestión de tu hotel. Vale. Ya dos preguntas más. ¿Cuál es la estrategia a grandes rasgos que está haciendo Barceló Hoteles para paliar los efectos de la crisis? Y, por último, ¿cuáles serían las previsiones y retos para 2011? Bien. Sería largo, ¿no? Porque esta crisis está siendo difícil y duradera. Entonces, bueno, un primer eje de trabajo que tenemos es realmente atacar más el producto. Es decir, tenemos algún tipo de producto que está demostrando que no es competitivo. Hoteles que han quedado, pues ya, ¿no?, un poco viejos, que han quedado también un poco desubicados en posicionamiento y realmente lo estamos haciendo es renovar el hotel y reposicionarlo, ¿no? Tenemos ejemplos como el Barceló y Yetas Albatros, que era un hotel de cuatro estrellas, indiferenciado, atendía familias, atendía parejas. Entonces, lo hemos renovado y lo hemos reposicionado en un segmento de solo adultos, semiurbano, en el cual estamos muy esperanzados de que ese hotel, el cual no tenía una rentabilidad, lo transforme absolutamente, ¿no? Así lo estamos haciendo también en el Caribe. Por ejemplo, en Bávaro, un hotel que también después de 25 años había quedado desposicionado, se le ha hecho una inversión muy importante y lo estamos posicionando a un nivel del todo incluido, sector más alto, atendiendo diferentes segmentos de mercado, con un tipo de habitaciones y servicios muy especializados. Por lo tanto, eje de producto que hasta ahora, para algunas compañías hoteleras quizás no era clave, un trabajo intenso y luego un trabajo también en marketing, como quizás nunca se había hecho, ¿no? Más inversión en marketing, más proactividad, más creatividad a la hora de captar al cliente y por el momento nos está dando resultados y este año los resultados están siendo positivos, ¿no? ¿En ese sentido no cree que a lo mejor el elemento diferenciador va a seguir siendo el precio en 2011? Evidentemente, el precio va a tener una importancia, pero yo creo que los hoteleros reaccionamos muy rápido, normalmente ante la crisis, desgraciadamente reaccionamos casi exclusivamente con la variable precio dentro de lo que podrían ser las diferentes variables del marketing mix y también yo creo que nos vamos dando cuenta que la variable precio tiene un recorrido limitado, casi te diría que después de un año uno se da cuenta que con el precio no ha conseguido sus objetivos. Por lo tanto, yo intuyo que poco a poco todos los hoteleros iremos, digamos, poniendo a los hoteles el precio que se merecen, ni más ni menos, pero hay un valor del producto y el servicio que damos que al final el consumidor, además, creo que está de acuerdo en pagar, es decir, en urbanos, cuatro estrellas, creo que los 50 o 60 euros no es el valor de ese hotel y lo mismo podría pasar en vacacional precios ridículos. Por lo tanto, creo que el camino del precio yo creo que se va agotando, creo que este año nos ha servido el 2010 para recuperar volumen, creo que en general las compañías hoteleras estamos satisfechas del final de este año porque hemos recuperado volumen, pero todavía unos precios muy reducidos que no nos aportan gran rentabilidad. Nada, un gran interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.